Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar bloqueo de pantalla en forma de pin, patrón y contraseña en Nokia G42 5G. Para esto tenemos que acceder a los ajustes, pasamos más abajo hasta que encontremos seguridad. Y aquí pulsamos en bloqueo de pantalla. De la lista podemos seleccionar la opción que nos más guste. Por ejemplo, en mi caso será patrón. Ahora vamos a crear un patrón. Pulsamos en siguiente, tenemos que entrarlo de nuevo. Luego confirmar. Mostrar todo el contenido de las notificaciones. Podemos también seleccionar mostrar contenidos sensibles solo al desbloquear y no mostrar ninguna notificación. Nosotros vamos a ir con la primera. Y ahora vamos a comprobar si funciona. Entramos la contraseña. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos al canal. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!